Te conozco, ¿no? Eso Todo lo que me gusta en la boca Arriba de la mujer ¡Aaah! Ellas no Y si no es la visual de la mujer Siempre navegarla por la casa Tienes que la mamá Hay que ir con las manos arriba Pero ahora, ¡así mismo! Venga, esta manita es arriba Que se da un grito De toda la gente que nos acompaña en este negocio ¡Aaah! 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 ¡Aaah!